Recientemente fui arrestado por mi primer DUI. Debo esperar que la corte me asigne una clase de DUI o yo debería inscribirme por mi propia cuenta. Primero, inmediatamente. Nunca espere para nada cuando usted es arrestado por manejar bajo la influencia. La primera cosa que usted tiene que hacer es llamar a un abogado inmediatamente porque usted solo tiene 10 días a partir de la fecha del incidente para solicitar una audiencia administrativa para ver lo que se puede hacer para rescatar su licencia. Y muchas veces, si usted llama al departamento de motor vehículos, le van a dar información errónea, le van a decir información incorrecta. Le van a decir, oh, no se preocupe, simplemente espere su fecha de corte. No, no, no. Lo que pasa en la corte es separado e independiente a lo que pasa por el departamento de motor vehículos. Un abogado inmediatamente tiene que mandar una carta por fax al departamento de motor vehículos para solicitar una audiencia administrativa para ver lo que se puede hacer para potencialmente rescatar su licencia. Ahora, en una situación cuando ya le han suspendido la licencia, siempre es buena idea hacer la escuela de conducir bajo la influencia lo más pronto posible para poder manejar legalmente. Pero nunca, nunca, nunca se espere para hacer estas cosas porque cuando una persona es arrestada por manejar bajo la influencia, el reloj empieza a correr. Pero se le digo a la gente que llame a nuestra oficina inmediatamente, inmediatamente, ese mismo día si es posible, si usted ha sido arrestado por manejar bajo la influencia. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre los casos penales, los casos criminales y de manejar bajo la influencia, no se olvide visitar este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Aria de la Bahía y suscríbase. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otros videos en el futuro, no se olvide tocar el botón de la campana para obtener esas notificaciones. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, Norte de California, pues llame ahora mismo para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800, marque ya 1-800-530-1800 y recuerde que la primera consulta es gratis. Alexander Cross, su abogado criminalista.